Música Desde el Centro San Luis, desde hace muchos años hemos hecho una apuesta fuerte por la igualdad tanto a nivel empresarial como por supuesto a nivel docente y creemos que es una oportunidad única para hacer que todo el trabajo que realizamos en las aulas con nuestro alumno y profesorado pueda salir a la calle y sea visible, en este caso en el barrio de Indaucho de Bilbao. Hemos organizado una actividad que se va a llamar Mujeres en la Música que sale como resultado de un trabajo realizado a lo largo de todo un año con nuestro alumnado del Centro San Luis en el que empezó haciendo una reflexión sobre el 25 en el año pasado y concluyó con un proyecto de Quality Music que era la presencia de la mujer en la música electrónica. Queremos darle visibilidad y queremos aprovechar todo ese trabajo que se realizó para continuar investigando en el papel que ha tenido la mujer en la música desde toda la historia. Como centro formativo educativo que somos no podemos estar más de acuerdo con el lema que se ha escogido y de hecho toda la experiencia de estos últimos años con nuestro alumnado así nos lo hace ver que se puede trabajar y que se puede fomentar todo lo que es el tema de igualdad entre el alumnado de manera que salgan hombres y mujeres de nuestro centro que tengan esto como un valor más de su vida.